Salsa cantillera Pa' cortarme las velas que me quedan Escucha tú Dile a tu nuevo querer Que tú ya no me interesas Porque eres una cualquiera Y a tú no vales la pena Porque eres una cualquiera Y a tú no vales la pena Mujeres mejor que tú bien ricas Las encuentro por la calle Tú eres mala y sin prestigio Por eso ya no te quiero Maldita, escucha Tú eres mala y sin prestigio Por eso ya no te quiero Ahora tú vas por la calle Con palpi, con mini, con tacos Triste y desamparada Todo el mundo la conoce Oye, Maldita, conoce Como la handy marcada Todo el mundo la conoce Como la ficha marcada Ay, ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé, mujer Ya no te quiero Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé, mujer Ya no te quiero Si me parabas asaltando Con la hueva es contigo Pa' mi sobrino Tomás Y que me importa a mí Que no me quieras Y que me importa a mí Que me desprecies Te voy a hacer saber Que soy un hombre Y que de mí No se burla si el que quiere Y que me importa a mí Que tú me digas Que nuestro amor Para siempre terminó Me da lo mismo Que me odies O me quieras Pues tras mi parte La cadena se rompió Porque tú me desprecias No creas que estoy llorando Otras mejores que tú Maldita A mí me están esperando A mí me están esperando Maldita Maldita Te juro que te juro Te juro que has equivocado Mejor es que tú A mí me están esperando Tú fuiste la que perdiste Y yo que salir ganando Y yo que salí ganando Mejor es que tú A mí me están esperando A Dios que te vaya bien A Dios que te vaya bien Ahora sí me será bien Maldita Maldita Y sin hacer nada Maldita Aprieta Nanda Maldita Oye Que pena y que dolor, que le causaste tú a mi corazón Escucha si tú sabes que soy mejor, que tú me causaste una pena y me causaste un mamón Escuchame, están esperando, que para que sí, que puedo yo A mí me están esperando Opa, aprieta mami, hay como doscientas haciendo cola Oye, amandú, y eso lo sabes tú Vente de la pena y amame la luz Opa, ven para allá A mí me están esperando Cincuenta me están esperando A mí me están esperando El que contigo escucha qué daño A mí me están esperando El que me causaste tú un gran dolor A mí me están esperando Si todo el cariño te entregué todo mi amor A mí me están esperando Y tú me pagaste como un cuerdote A mí me están esperando La quiero, la quiero, la quiero, la quiero A mí me están esperando A mí me están esperando ¡Epa ya! Ya sabe mami Salsa cantinera Con lo duro de la salsa ¡Aprieca! ¡Ebria! Agua nena ¡Vaya que chévere! Yo creo que Yo creo que seguimos aquí